Yo nací en un paraíso Ay no, tengo mucho hermano, ¿quién podría decir? Uno en España y otro en Brasil Una vieja buena que con nadie se metía Que me cosía la ropa sin cogerme la medida ¡Órale! La, 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 la Yo nací en un paraíso de un río grande La vista marcante con las flores más bonitas Como la orquídea, sé que no hay todo Tengo mucho hermano, ¿quién puede decirlo? Uno en España, otro en Brasil Una vieja buena que con nadie se metía Que me cosía la ropa sin cogerme la medida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.